Miren los patitos chiquititos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Habías dicho que se ha venido en el gramalíais? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me mira mal? ¿Te mira mal, cariño? ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No me graа, amor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no...